Esta Marchesi, de Gloria, que es la Presidenta del Distrito 6, que nos acompaña, lo hicimos extensivo a toda la matrícula a quien se quisiera anotar a esta charla en particular. Hoy nos acompaña el Licenciado Fernando Tornato, que es Licenciado en Organización y Técnica del Seguro. Y el arquitecto Diego Levy, que tiene un posgrado en dirección de pequeña y mediana empresa, y es productor de seguros, ¿no? Diego, así se presenta. Perfecto. Sí, además, Fernando es especialista en responsabilidad civil, productor de seguros, y una enorme persona. Así que, bueno, poder contar con él para esta charla es muy interesante. Me parece que se congeló nuevamente. Fernando, ¿vos nos escuchás? Parece que él tiene un problema... Ahí está, volvió. Sí, no, no. ¿Estamos, Fernando? Estamos, estamos. El tema del Zoom siempre me pasa en las clases en todo momento, así que ya uno se acostumbra a que pareciera que esta es la tecnología que podemos tener. Me aparece el cartelito de conexión inestable, pero bueno, vamos a tratar de desarrollarlo. Perfecto. Bueno, la charla es fundamentalmente sobre la responsabilidad de los profesionales y de los seguros. El colegio brinda a los profesionales, a raíz de esto, porque salió la inquietud y la charla, de una cobertura de seguros, ¿no? Sí. Sí, básicamente esta charla surge en relación a varias consultas que tuvimos por parte de algunos arquitectos matriculados en el colegio, respecto de cuál era la cobertura que brindaba el colegio y cuáles eran las coberturas que podían contratar en exceso de la cobertura del colegio para sentirse tranquilos respecto de la actividad profesional. Como Fernando es un especialista en el tema, yo me animé a invitarlo a él para que nos cuente un poco su experiencia y cuáles son las herramientas con las que contamos desde el seguro para hacerle frente a soluciones o problemas que pudieran aparecer en el desarrollo de la actividad de los arquitectos. ¿Ok? ¿Vamos arrancando, Fernando? Dale, dale, listo. Bueno, por mi parte agradecido siempre. Digo que dentro de estos 38 años que llevo en el mercado, 28 los tengo como docente. Así que siempre agradecido de esta posibilidad de compartir experiencias, conocimientos, de poder aportar nuestro granito, como decimos, a la conciencia aseguradora en todo tipo de riesgos. Pero particularmente en responsabilidad civil, que es el ramo con el cual me capacité y me especialicé que prácticamente desde el primer día en seguros es donde encuentro las mayores posibilidades porque hay bastante desconocimiento en general del tema de responsabilidad civil. Todos tenemos la conciencia de que hay que asegurar el auto en todo caso porque es obligatorio y es obligatorio justamente por la cobertura de responsabilidad civil. Pero bueno, la realidad es que el ser humano es un sujeto que puede ocasionar un daño a otro en cualquiera de los aspectos de su vida, a bordo de un auto, haciendo alguna actividad no profesional y especialmente realizando su tarea como profesional. Las pólizas de responsabilidades profesionales han tenido una evolución muy importante en los últimos años fundamentalmente porque hay una necesidad a partir de los reclamos y de las sentencias, algo de lo cual les voy a hablar a lo largo de esta charla, pero siempre que hablamos de responsabilidad profesional tal vez la profesión que se utiliza como elemento para poder hablar y desarrollar fue lo que pasó con la mala praxis médica. Nadie duda hoy de que ante un error médico es muy probable, yo diría casi seguro, que va a haber detrás un reclamo, una demanda. Hay un alto nivel de litigiosidad en casos médicos, una de las tareas que hago por el lado docente o por el lado profesional es el de semanalmente entrar a la página del servicio judicial, al centro de información judicial, entrar a la cámara civil y ver los distintos fallos de cámara que hay semana a semana y le puedo decir que prácticamente no hay ninguna semana donde no haya una sentencia vinculada a la mala praxis médica. Claramente hoy por hoy el tema en general profesional se nota una evolución importante. Ahora bien, yendo a una primera definición, a una base de la responsabilidad civil y ahí te pido Diego ir avanzando, hay algo que está ocurriendo en el mundo, que esto que le decía, o sea, las demandas contra profesionales van creciendo, de ahí la necesidad de todo profesional contar con un seguro de responsabilidad civil por errores u omisiones. Yo como productor de seguros si también tengo esa exposición a olvidar ingresar un pedido de cobertura, no haber revisado correctamente lo que era el riesgo para el cual un cliente me solicitó el asesoramiento, yo tengo un seguro profesional. Sería realmente absurdo, casi diría un cara dura, disculpen, pero soy bastante, tengo esta forma de hablar con mis alumnos si estoy asesorando a un profesional para que tenga un seguro y yo como profesional no lo tengo. Entonces, continuando, ahí hablaba de una paradoja, en el mundo el seguro de responsabilidad civil cada vez es más obligatorio. En su origen era prohibido porque para los especialistas no había que tener un seguro para no causarle un daño a otro, sencillamente no había que causar un daño a otro. Esto fue un inicio de la responsabilidad civil donde se pensaba que la única responsabilidad civil era por hechos o actos voluntarios o dolosos. A partir de que fue evolucionando el derecho y hablar de la responsabilidad por culpa, y vamos a ver que los hechos de los profesionales normalmente se juzgan a partir de la imprudencia, impericia o negligencia, que son las tres formas de la culpa, es que estos seguros fueron evolucionando, hay cobertura para todo tipo de riesgo, pero particularmente en el tema profesional, repito, es donde se fue dando este desarrollo, porque para que tengan una idea, en nuestro mercado el seguro de mala praxis para médicos nació en el año 79, pero tuvimos que esperar casi 20 años para que el mercado, y ahí tiene que ver con la experiencia de los mercados internacionales, de los reaseguradores, que le dan soporte a las compañías, nos vayan dando información, esa que tal vez no la teníamos, no la podíamos conformar en nuestro país, de qué ocurría en otras latitudes cuando hablamos de demandas contra abogados, arquitectos, ingenieros, escribanos, contadores, y por eso casi todas las primeras experiencias que empezamos a ver casi a finales de los 90, principios del nuevo siglo, eran coberturas solamente a través de colegios o asociaciones, donde lo que la compañía de alguna forma se garantizaba era tener una cantidad de riesgos, pero no había en el mercado disponibles coberturas que en forma individual, complementaria de lo que le daban sus colegios o asociaciones, los profesionales pudieran tomar. Bueno, por suerte, ya hace algo más de 15 años que estamos en un mercado más conocedor del riesgo, más maduro, si se quiere, donde también vamos a poder encontrar coberturas que nos sirvan, digamos, en exceso también de la que nos dan muchas veces los colegios. Por eso explicaba esta paradoja, ¿no?, que alguna vez me planteaba un juez de Cámara y me decía, mira, Fernando, esto empezó siendo prohibido, y hoy cada vez encontramos mayor cantidad de seguros obligatorios. Entonces, continuando con la presentación, incluso ya pasando esta lámina, vamos a lo que es la definición, siempre digo como docente, no podemos hablar de la responsabilidad civil sin entender un poco qué es la responsabilidad civil, por qué nosotros tenemos que pagar cuando alguien sufre un daño, por qué nos podrían obligar a pagar frente a una situación donde alguien sufre un daño. Y este concepto, que, digamos, viene desde el origen de la responsabilidad civil, no ha cambiado a pesar de las actualizaciones, de tener hoy, ya desde próximamente el primero de agosto va a ser seis años que tenemos un código civil y comercial unificado, pero este concepto, ¿no?, de que la responsabilidad civil es la obligación de reparar por sí o por otro un daño causado ilícitamente en la persona o el patrimonio de un tercero, lo vamos a encontrar en una responsabilidad común, como puede ser conducir un auto, en la responsabilidad de alguien que se le cae una maceta del balcón de la casa, de alguien cuyo perro muerde y causa daños o mata a una persona, o también en una responsabilidad profesional. La primera palabra que aparece ahí remarcada es obligación, justamente no es una cuestión voluntaria, no es que alguien que nos viene a reclamar por un daño le vamos a pagar o no, según la cara, según la camiseta del equipo de fútbol con el que venga, no, no, estoy obligado, porque está el código, porque hay una ley, la que da origen al código, que establece esta obligación. Después ya me aparece una palabra con un poco más de contenido para analizar, que es lo de reparar, y en materia de responsabilidad civil, esta reparación es integral o plena, hoy el código nuevo utiliza esa palabrita, plena, y significa volver a esta persona que ha sido perjudicada a la situación inmediata anterior a la del hecho dañoso como si este no hubiese ocurrido. Por eso, si alguna vez alguno entró en contacto con una demanda, leyó algún caso publicado en las redes y ve que dice que le asignaron un monto por daño emergente, un monto por lucro cesante, hablan del daño moral, del daño psicológico, de la pérdida de chance, una cantidad de rubros, bueno, esa lista de almaceneros que quienes trabajamos en el día a día en responsabilidad civil venimos encontrando, eso es lo que significa la reparación plena, en tanto y en cuanto el damnificado pueda demostrar que efectivamente ha tenido ese perjuicio, no va a ser solamente arreglar lo que se rompió, para decirlo de la forma más directa y entendible, sino también todas aquellas otras consecuencias que puedan haberse derivado sobre esa persona o sobre otras también afectadas. También nosotros vemos que a veces cuando fallece una persona en un accidente de tránsito, se indemnizan las consecuencias a la viuda, a los hijos menores, etcétera. Por esto, este concepto de reparación plena, que después lo vamos a concatenar con el tema de las sumas aseguradas que lógicamente debe tener cualquier seguro de responsabilidad civil. Cuando dice por sí o por otro, bueno, hay una gran cantidad de situaciones en las cuales las personas resultan responsabilizadas, pero por hechos cometidos por personas por las cuales debe responder. Los padres responden por los hechos cometidos por los hijos menores de edad, los empleadores responden por los hechos cometidos por los dependientes, en ocasión y con motivo del trabajo, y en la responsabilidad profesional, según cada caso, también está el tema de que uno asume una responsabilidad, por ejemplo, como director de obra, pero no es uno el que hace cada una de las tareas de esa obra. Sin embargo, ese error que pudo haber cometido un operario, un obrero, un asistente, recae sobre el principal, quien tiene la responsabilidad profesional por esto explicar a qué se refiere el código cuando habla de reparar por sí o por otro. Después aparece la mención del daño, y esto es clave hoy, porque un derecho como el civil, que en nuestro sistema apareció con el Código de Vélez hace casi 150 años, ha tenido una evolución permanente, no solo en nuestro país, sino a nivel global, a nivel mundial, donde cada vez más se pone el foco en la existencia del daño. Hoy, ya hace rato, quienes estudian en la facultad, prácticamente no hablan de responsabilidad civil, hablan de derecho de daños, porque el daño como figura principal desplazó a todo lo otro, al punto de llegar a decir claramente que si hay un daño, alguien va a tener que repararlo. Hay, entrar a hablar de la ley de defensa del consumidor, donde el que vendió un chocolate es igualmente responsable que el que lo fabricó, sería un poco excesivo, digo, para el contenido de la charla. Pero créanme que hoy son muy pocas, muy pocos, los casos o situaciones en los cuales hay una persona que sufre un daño y nadie paga, nadie fue. Ya sea por la responsabilidad directa como culpable o por la responsabilidad indirecta como generador del riesgo, cada vez vemos más este tipo de casos. Alguien tiene que pagar. Y el ojo de la justicia está muy puesta sobre la víctima, sobre brindarle algún tipo de protección a alguien que, como decimos, sin tener mucho que ver con el asunto, pudo haber sido perjudicado. Después habla, ilícitamente, en realidad, en materia civil se habla de los cuasi-delitos, los hechos cometidos con imprudencia, impedicia, negligencia, con dolo, claramente el dolo no va a ser objeto del seguro, pero es un delito, y también otras situaciones que no encuadran, la generación de riesgo no encuadran tanto en el tema que nos ocupa, que es la responsabilidad profesional que tiene características muy particulares. Y después dice, en la persona o el patrimonio de un tercero, tenemos situaciones donde lo que hay mayormente o únicamente son daños materiales a cosas, pero también tenemos casos donde la responsabilidad es casi puramente de lesiones o muerte. Piensen en el caso médico. Cuando un paciente sufre un daño, cuando un paciente fallece en una mesa de operaciones, no hay daño material. Siempre estamos hablando de lesiones o muerte, por eso tan especialmente analizada y tan compleja la mala praxis médica. Pero bueno, con esta definición de responsabilidad civil inicial, y que repito, es común para cualquier tipo de responsabilidad que analicemos, ya podemos sí ingresar a empezar a ver las características que tiene en concepto, la responsabilidad en forma general y después la particular. Una división histórica que no admite que se superpongan, o es una o es la otra, según quien sea el reclamante, es el hablar de la responsabilidad contractual y extra contractual. Hay profesiones donde coexisten ambas, hay profesiones donde siempre, por ejemplo, el vínculo médico-paciente en la gran mayoría de los casos es contractual, excepto alguna situación puntual que prevé el código, como la que puede ser un médico que asiste a una emergencia en una calle, un médico que está asistiendo, o podría decirles, a una película en un cine, de golpe alguien se descompone, empieza la gente, un médico, hay un médico, hay un médico, y ese médico interviene. Este caso puntual sería de responsabilidad extra contractual, pero en general tenemos casos de responsabilidad contractual. Y antes, esta diferencia era fundamental en el seguro y tenía complejidades, porque en el Código de Vélez, el que dejó de estar vigente en el 2015, para las acciones de tipo extra contractual, el plazo de prescripción era de dos años, y la responsabilidad contractual era de diez. Una diferencia muy grande, históricamente yo recuerdo de haber asistido, de hecho, una de las veces que estuve presente en la ciudad de Santa Fe, fue allá por el año 98-99, dando una charla en el colegio médico, y compartíamos esto, de que siempre en congresos, seminarios o jornadas, los médicos hablaban de esto, de tener esa puerta abierta de hasta diez años para que hagan un reclamo derivado de un hecho de mala paraxis. Bueno, en cierta forma, y hasta para mejoras, para mejor para el mercado asegurador, en el nuevo Código se unificaron ambos plazos, y ahora es tres años. O sea, me aumentó un año la prescripción extra contractual, y me bajó siete la prescripción contractual. Hoy el mercado tiene mejor visión, si se quiere, o ve con menos riesgo el tema de la responsabilidad contractual. Bueno, en el caso de un arquitecto, claramente tenemos la posibilidad de enfrentar dos tipos de hechos diferentes. La responsabilidad contractual, como dice la filmina, tiene el origen en el incumplimiento de un vínculo jurídico previo, que es lo que llamamos contrato, que une a las partes, y que una de las partes no cumple. La responsabilidad contractual nace cuando se incumple en todo o en parte. Bueno, hay quienes sostienen jurídicamente que, aunque sea en una parte, estás incumpliendo todo el contrato, y causando un daño o perjuicio a la otra. El típico caso de responsabilidad contractual de un profesional de la construcción sería la falla, la ruina, o algún tipo de defecto en la obra que firmó el contrato y que le dio el comitente. En cambio, en la responsabilidad extra contractual, no hay un contrato, o es ajeno, no tiene nada que ver a la relación que hay entre el profesional y el comitente de la obra, pero ese daño, en realidad, se le causa un tercero. Puede ser a otra persona, puede ser un lindero, puede ser que, por ejemplo, entre los casos que uno puede mencionar y que son conocidos, hay que simplemente con googlearlo, pongan Balcón, Pinamar, se van a encontrar con un famoso caso, creo que fue en el año 89, de la caída de un balcón donde había un grupo de chicos veraneando y que, bueno, cayeron juntamente con el balcón, con varios muertos. Esa persona no tenía contrato alguno con quien fue el profesional de la construcción encargado de la obra. Ahí dividimos esto, una primera distinción importante entre lo que es responsabilidad contractual y extracontractual. Próxima, Diego. Bueno, dentro de todo este campo de responsabilidad, la responsabilidad profesional, específicamente, es una modalidad que consiste en la obligación que recae sobre un profesional de reparar un daño que ha causado a otro en el ejercicio de su profesión u oficio, hoy, específicamente, en el nuevo Código Civil y Comercial, está contemplado en la definición del artículo 1768, la actividad del profesional liberal. Se consideran profesiones liberales en general, y así son reputadas, aquellas que requieren de título universitario o matrícula para su ejercicio. Médicos, abogados, ingenieros, escribanos, contadores, actuarios. Después también hay otras actividades que son profesiones en sí, la de productor, asesor de seguros, claramente es una profesión, pero, separándola de las profesiones liberales, muchas veces encontramos textos de cobertura que, en vez de llamarse responsabilidad civil profesional, habla de responsabilidad civil por errores u omisiones. Es exactamente lo mismo. Hay compañías que el texto de responsabilidad profesional se llama de errores u omisiones, y es solamente un cambio de título. No hay diferencias conceptuales, ya sea que la póliza diga específicamente profesional o diga errores u omisiones. Pero, dentro de la definición que da el Código para las actividades de las profesiones liberales, está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer, que ahora lo vamos a analizar, la responsabilidad subjetiva, es decir, es por culpa, no vamos a entrar a el análisis de otro tipo de hechos que requieren otros requisitos. Cuando hablamos de culpa, vamos a hablar de las tres formas que les comenté antes, es imprudencia, impericia o negligencia, y de esta forma se va a analizar en cada caso la existencia o no de responsabilidad profesional. Avanzamos. Bien, esto es otro de los elementos que se toman en cuenta a la hora de definir si efectivamente ha habido un daño, el origen de ese daño, y después también el análisis de la responsabilidad. Porque se habla de obligaciones de medios y de resultados, que esto es en cualquier situación o en cualquier contrato, y ahora voy a dar algún otro ejemplo. En la obligación de medios, el deudor no garantiza al acreedor que va a satisfacer su interés, sino que solo se obliga o compromete a obrar con diligencia. Eso también me va a generar quién debe acreditar la culpa, en este caso, quien reclama. El factor de atribución, acá es subjetivo, acá sí es el riesgo, y el típico caso es los médicos, los abogados, es decir, no están obligados a lograr un resultado, sino cada vez que se muere un paciente, voy a estar hablando de una mala praxis, peor todavía, en cualquier demanda, tengo una parte que gana, una parte que pierde, entonces el que pierde, mala praxis del abogado. Lo cual no significa que un abogado no pueda cometer mala praxis, pero no se va a juzgar desde el medio hecho del resultado. El abogado tenía que poner todo su conocimiento, defender, presentar los escritos en forma, en los plazos correctos, utilizar argumentos lógicos, razonables, y reconocidos dentro de la especialidad para, ya sea para plantear una demanda o para defender la misma, pero insisto, no se garantiza el resultado. En el tema médico, exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa en la obligación de resultados? El deudor garantiza la satisfacción de su interés, el cumplimiento de lo convenido, acá el factor de atribución es la culpa, que la va a tener que probar quien aduce, quien demanda, pero en el caso del profesional de la construcción queda claro que si yo hago una casa o hago una determinada construcción, la construcción tiene que estar bien hecha, no tiene que tener fallas, no tiene que decir el profesional, bueno, yo intenté, yo probé, claramente acá estamos con algo donde hay mucho más porcentaje de certeza de lo que puede ser una ciencia como la ciencia médica, los cálculos tienen que estar bien hechos, etcétera, etcétera, no puedo oponer otro tipo de relación que fuera distinta a la obligación de resultados, ¿sí? Acompáñame con la próxima, Diego. Entonces, a partir de ahí, de entender cuáles son las distintas exposiciones, ya sabemos que estamos frente a una responsabilidad, al menos en su mayor parte contractual, pero también extracontractual, que estamos en una obligación de resultados, de resultados que también tiene que tener que ver con, por ejemplo, plazos de entrega de una obra, ¿cuáles son las circunstancias más comunes respecto a las cuales un profesional de la construcción podría estar expuesto a un posible reclamo? Hay algunas que pueden ser, uno diría, externas, una selección inadecuada de materiales, después tenemos, bueno, lo que decía, el caso de daño a propiedad de terceros, donde ahí sí estamos en una responsabilidad extracontractual, lesiones a terceros durante y después de terminada la obra y lo que encajaría un poquito más en ese concepto de responsabilidad profesional que uno entiende, que es el diseño inapropiado, los estudios inexactos y las asesorías incorrectas y esta parte en realidad es la que conforma el núcleo de la cobertura de responsabilidad profesional. a lo largo de mi carrera siempre he dicho que hay dos coberturas que particularmente resultan difíciles de, no de explicar, tal vez de plantear, una es el seguro de vida, porque en realidad le estás recordando a la persona que tarde o temprano se va a morir y es algo a lo cual todos naturalmente cuando nos hablan de esto tendemos a ir hacia atrás, a no reconocer o a no aceptar eso. Y la segunda es la responsabilidad profesional porque recordarle al profesional que se puede equivocar como cualquier ser humano lo primero va a decir no, yo no me equivoco, me pasó con los médicos también y digo mismo en mi profesión encuentro colegas que todavía les resulta difícil aceptar la posibilidad del error y tener su cobertura. Créanme que no hay nada mejor que de alguna forma uno pueda descansar un poquito más en este mundo tan loco y actual y correr y plazos y cosas que tener un seguro profesional. Entonces en estos últimos tres ítems los diseños inapropiados los estudios inexactos o las asesorías incorrectas encontramos en el núcleo de lo que debe ser una cobertura de responsabilidad civil profesional. Continuamos Diego y ahora dentro de lo profesional digo bueno el seguro de responsabilidad civil profesional o conocido como mala praxis se considera mala praxis en la actuación culposa de un profesional con impericia y en contra de lo que es la lex artis de su especialidad puede ocurrir por actuar de forma irregular omitir ciertos cuidados que forman parte de los estándares principios reconocidos para su actividad profesional por el cual se produce un perjuicio a la víctima en el caso en el caso particular sería en cualquiera de las fases de trabajo de una profesión repito que acá tenemos algunos conceptos comunes a todos de hecho los primeros textos que aparecieron de responsabilidad en nuestro país eran aplicables a cualquier profesión sólo lo que llevaban era un determinado clausulado para que sea aplicado a cuál era la profesión pero digamos el texto base inicial por eso acá habla de evaluación planificación diagnóstico acción o seguimiento como los momentos o etapas donde un profesional puede pisar el palito meter la pata y en definitiva que estemos frente a un hecho de responsabilidad profesional próxima bien sin dudas sin dudas que en general no importa el caso particular de la responsabilidad profesional frente a la cual estemos pero donde nosotros tenemos que mirar a ver dónde está plantado dónde está plantado el derecho hacia dónde va el derecho es en los de la justicia como les decía en otro tipo de responsabilidades la experiencia es mucho más vasta nuestro código original ya a principios del siglo pasado empezaron a aparecer casos por ejemplo de mala praxis médica y hago el foco porque insisto que fue la más analizada donde mayor cantidad de material y experiencia encontramos donde reiteradamente a medida que eran más graves los errores encontrábamos sentencias condenatorias esperen que yo tengo qué casos hemos encontrado o he encontrado para ejemplificar en esta charla por ejemplo la responsabilidad del arquitecto como director de obra es un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil condenando a un arquitecto y a un constructor a indemnizar a una propietaria que los había contratado para realizar refacciones y reformas y este es un caso particular porque al arquitecto lo contratan ya iniciada la obra y con alguna situación de circunstancias que había que solucionar y que venían de quien estaba antes a cargo de la obra y como él inspecciona asume esa tarea después hubo un daño y también lo responsabilizaron como ven y después vamos a ver en otro ejemplo acá en realidad cada profesional que interviene es quien debe tener su propio su propia cobertura de seguros en general nuestro sistema jurídico tiene una yo diría una apetencia una costumbre de lo que se llama la condena solidaria cuando hay varios codemandados a diferencia de lo que uno ve en otras latitudes y salvo que sea muy clara trazar la divisoria de aguas a quien le corresponde tal cosa o a quien le correspondía la otra vemos en general que la sentencia condena en forma solidaria condenar en forma solidaria significa que quien obtuvo ese fallo favorable la parte demandante le puede reclamar en principio el 100% a cualquiera de los co-condenados más allá que en una etapa posterior si hay dos condenados y uno pagó el 100% o le ejecutaron el 100% pueda reclamar el 50% a la otra parte pero esto es muy común es muy común cuando vemos casos por ejemplo y tengo que volver al tema de la mala praxis médica donde la condena normalmente es contra el médico la clínica y la obra social o medicina prepaga el abogado de ese paciente que sufrió el daño muchas veces directamente hace un único trámite va contra quien sea la parte más solvente o más fácil en definitiva de obtener ese cobro que en este caso sería o la institución médica o la obra social o medicina prepaga pero después no es que terminó ahí bueno ya pagó la obra social listo no la obra social pagó la totalidad de un daño del cual le correspondía al ser tres partes solamente un tercio o sea que de alguna forma siempre va a venir ese reclamo contra el médico el profesional individual o bueno quienes sean los distintos condenados ahí tienen un caso de el anterior claramente estábamos en una responsabilidad contractual tenemos una persona que contrató una obra con un director un arquitecto hay defectos en la obra es el contratante con quien estaba ese contrato ahí estamos en un caso de responsabilidad contractual pero el siguiente caso que tenemos acá ya es un tema extra contractual en una obra se hace una casa pero pegaron la medianera aparentemente quedó en el medio un espacio hueco por el cual se pudo filtrar humedad el tercero de nuevo vecino pero ajeno al contrato no tenía relación contractual con los arquitectos hace una demanda por ese daño y en este caso bueno la demanda fue contra el dueño de la propiedad que se estaba construyendo y los arquitectos que diseñaron esa obra también no lo aclara acá pero se trató de una condena solidaria que tenían que afrontar esa condena por partes iguales y repito acá estamos frente a un ejemplo de lo que es responsabilidad extra contractual vamos al próximo este fue un caso que recuerdo en particular que hasta generó un poco de ruido porque en este caso también hubo un derrumbe del inmueble construido y la sentencia fue solidaria contra el constructor y el arquitecto y claramente acá estamos en una responsabilidad contractual pero este caso ocurrió abril del 2012 no sé si alguno recuerda acá en la ciudad de Buenos Aires sobre todo en la zona del gran Buenos Aires fue en semana santa del 2012 hubo tornados de una magnitud inusual si alguno tiene algún conocido familiar o amigo en la zona Morón Ituzangó Castelar toda esa zona del corredor del oeste yo después vi tengo tengo familia y vi las consecuencias de lo que era esto uno veía carteles techos de estaciones de servicio hecho poco menos que un bollo de papel mallé carteles árboles tirados por todos lados la verdad que la magnitud fue importantísima pero acá colapsó directamente una una casa no colapsaron todas las casas si hubo daños en techos pero digamos la magnitud del colapso llevó a entender al dueño de la casa que ahí lo que había era un error de diseño y obviamente que esto tiene que haber surgido de una pericia especializada porque en definitiva la cámara civil y comercial de Morón condenó repito al constructor y al arquitecto por esa por ese derrumbe de esa obra más allá de que ocurrió en momentos donde había un fenómeno meteorológico de una magnitud inicitada y no habitual en la zona bueno acá también hay un caso de responsabilidad contractual con un incumplimiento del contrato de obra donde además había muchas deficiencias y además se tuvo en cuenta que no fue entregada en tiempo oportuno pero sobre todo el tema de las deficiencias este es un fallo de cámara civil con la condena a los dos arquitectos intervinientes el caso el caso que sigue que también tiene que ver con con responsabilidad propiedades vecinas era una sentencia de la ciudad de Buenos Aires del fuero especial civil y comercial de la ciudad también en este caso la propietaria empresa propietaria del edificio y el arquitecto en uno de los departamentos de la planta baja del lindero volvemos a estar en el ámbito de lo que es la responsabilidad extra contractual alguien ajeno al contrato tuvo que mudarse por un tiempo alquilar en otro lugar porque la casa estaba en un estado inhabitable y lo que dice bueno será no la indemnización fue pagada por las dos aseguradoras porque tanto la empresa constructora como el arquitecto responsable tenían una póliza de responsabilidad civil cada una por su cuenta con sus sumas aseguradas pero bueno acá vemos lo que es en definitiva la utilidad de contar con este seguro en un ratito vamos a hablar de las características y de las sumas aseguradas pero claramente cualquier cobertura de responsabilidad civil en principio lo primero que nos va a dar es una protección ante una situación como puede ser un reclamo vemos la próxima Diego y este es un caso también ya hablando de la responsabilidad del arquitecto como guardián de la obra que dirige donde también hay vicios de la construcción presencia de humedad en cimientos él tiene la obligación dijo el fallo de hacer corregir esos defectos o resarcir en la medida del costo de la reparación porque por más que el artículo 1647 del viejo código civil esto estaba o fue fallado con un hecho anterior al 2015 por eso se tomaba el código anterior hablaba solamente del empresario cuando se hablaba de la responsabilidad por la obra y eso no significa que siempre estuviesen excluidos de responder el proyectista o el director técnico la verdad que simplemente googleando uno puede encontrar numerosos casos donde la justicia por un u otro tipo de daño condenó a profesionales en el arte de la construcción ahora bien fíjense porque ahora tenemos que hablar algo de montos porque realmente hoy por hoy uno de los aspectos más conflictivos de la responsabilidad civil es el monto cuánto tengo que contratar un seguro y se distingo digo geográficamente ustedes están en Santa Fe pero yo les quiero mostrar esto un ejemplo de una una jurisdicción donde desde hace años se viene trabajando y mucho en la protección de los posibles damnificados la ciudad de Buenos Aires debe ser una de las jurisdicciones que mayor cantidad de seguros obligatorios tiene yo les voy a hacer un repaso muy rapidito arranca en el año ochenta y uno cuando época todavía de gobierno militar nació la obligación de asegurar los daños por calderas en aquel entonces había habido muchos casos de accidentes por explosión de calderas además que se había dado en particular en la ciudad de Buenos Aires un fenómeno de reconversión de las calderas que por aquel entonces funcionaban a fuel hoy ahora pasaban a funcionar con la red domiciliaria de gas fue la época donde desaparecieron los incineradores que teníamos en muchos edificios este edificio donde yo estoy está construido desde esa época y todavía tenía el famoso pozo para tirar la basura en el sótano los edificios quemaban la basura a través de los incineradores y les decía año 81 las calderas después vinieron en el 90 y algo con otro gobierno los ascensores y los conservadores de ascensores y dentro del ámbito de la ciudad tendríamos que agregar carteles letreros toldos y marquesinas los bolquetes en la vía pública los boliches algo que nació después de Cromañón empresas de seguridad custodia vigilancia con o sin armas y tenemos todo este enorme campo de lo que son los seguros de responsabilidad civil por obra insisto que estamos en una en una ciudad que ha trabajado mucho en este tema de seguros obligatorios y vuelvo sobre aquello de la paradoja que hablaba al principio donde en su momento en su origen por el 1700 hablábamos de un seguro prohibido y hoy cada vez más vemos más y más seguros obligatorios ya sea a nivel nacional desde hace 25 años es obligatorio el seguro de las escuelas por los daños que sufran o causen los alumnos y tenemos jurisdicciones como esto a veces es difícil de explicar que uno cruza una avenida como es la General Paz y del otro lado de la provincia no hay tantos seguros obligatorios o los hay por otras sumas en el caso profesional no es obligatorio el seguro en muchos países del mundo si el ejercicio de una profesión lleva la obligación de tener un seguro pero en este caso fíjense lo que son los requisitos y las sumas aseguradas vigentes en este en este momento en la ciudad de Buenos Aires y obviamente uno dice no se puede tener un seguro para una obra por un monto y tener un seguro muy distinto para el profesional a cargo de la obra si son montos realmente muy altos fuera de de lo que venía acostumbrado piensen por ejemplo que hoy el seguro de responsabilidad civil que brinda un automotor común un auto particular es de 17 millones y medio de pesos como para tener una referencia de qué cobertura tengo si yo causo un daño material una lesión o una muerte a un tercero bueno con un auto tengo 17 millones y medio una suma que consideramos más que razonable lo que ocurre es que esto también tiene un origen y tenemos que entenderlo este seguro de responsabilidad por obra que nació ahora 6 o 7 años con una suma de 3 millones en aquel entonces 3 millones era el límite de la RC automotor común de la responsabilidad civil automotor quien pergeñó esto en la ciudad justamente en la exposición de motivos de la resolución dice pongo 3 millones porque advierto que 3 millones es la suma asegurada que tiene cualquier automotor común que circule en la ciudad con lo cual considero que es un límite razonable y que además era fácil de conseguir la cobertura solamente como anécdota le digo que todo el mercado tuvo que poco menos que barajar y hacer de nuevo porque este tipo de sumas no existían en el seguro de obra no estoy hablando del profesional simplemente en el seguro de obra no había estos límites habituales de cobertura motivó que el mercado tenga que salir a buscar mayores límites en los contratos de reaseguro para poder brindar la cobertura localmente pero esto decía dónde fue el origen recordemos que hace unos cuantos años la ciudad de Buenos Aires tuvo un par de eventos trágicos vinculados a demolición excavación o derrumbe primero un caso de un gimnasio en Villa Urquiza en realidad la obra se estaba llevando a cabo al costado de estaban haciendo un pozo para la construcción de un edificio y obviamente sin la submuración correcta sin las medidas o con algún error de cálculo donde de golpe tocaron con una excavadora una parte del lindero se derrumbó ese gimnasio creo que fueron dos o tres los muertos este fue uno de los casos y el otro caso también con un edificio en este caso una edificación muy antigua en la calle Bartolomé Mitre al 1100 que también fue noticia en los medios en la televisión etcétera hoy todavía se puede googlear y encontrar derrumbe edificio Bartolomé Mitre también a partir de una construcción grande que se estaba armando en el terreno lindero donde este edificio tenía no sé si 80 o 100 años de antigüedad también ocurrió lo mismo en un momento una grieta llegó a salir la mayor parte de la gente creo que lamentablemente quedó alguien que falleció y se ocasionó el derrumbe de ese edificio por eso fíjense los valores que tenemos y que incluso por ejemplo el caso de obras de demolición exige tomar de mínima el concepto de obra media es decir una demolición en la ciudad de Buenos Aires aunque sea una demolición menor no se refiere a la demolición completa de la construcción que hay en un determinado predio arranca con un piso de 70 millones de pesos a eso a eso quería hacer especial hincapié porque reitero esto de las sumas aseguradas pero mirámoslo desde lo que es la indemnización por lesiones o muerte que hoy el código civil es muy concreto al respecto sin entrar mucho a analizar la parte jurídica es el artículo 1745 del nuevo código el que dice qué es lo que tiene que comprender la indemnización por fallecimiento ahí está la redacción el elemento que nosotros en el mercado tomamos como referencia es cuánto se paga hoy una muerte por ART y la gente de riesgo del trabajo me dice que hoy el piso el mínimo del más nuevo inicial empleado en ART sale 8 millones hoy una muerte sale de 8 millones para arriba en la medida que entremos a analizar las características individuales de la víctima claramente no es lo mismo si en una explosión en un banco y claramente les pido que no entiendan esto como discriminación es lo que dice el código no me va a salir lo mismo pagar un empleado de caja que pagar el gerente de la sucursal eso también lo vamos a ver en el próximo caso pero piso por muerte 8 millones de pesos qué pasa con las incapacidades uno dirá bueno no siempre vamos a tener el peor resultado que es la muerte de un tercero qué pasa con las incapacidades vamos con la próxima y acá yo hice un ejemplo hay el artículo correspondiente del código civil y comercial que me fija porque lo pone en forma imperativa cómo debe indemnizarse una incapacidad total y permanente ya sea porcentual o total es el artículo que sigue el 1746 no no lo quisimos transcribir en forma íntegra pero particularmente lo que trató este código porque el anterior no me decía cómo había que determinar esa indemnización me decía que todo el que ejecuta un hecho que por su culpa negligencia ocasiona un daño está obligado a la reparación del perjuicio nada más pero el nuevo código trató de ser más concreto incluso para darle certeza porque me está o está estableciendo la obligación de utilizar fórmulas lo que pasa que como como ven en este en este ejemplo según cuál sea la fórmula que en definitiva utiliza el juez podemos tener resultados muy diferentes y tampoco hay solamente dos fórmulas debe haber siete u ocho y queda criterio del juez si va a utilizar la más o menos favorable a la víctima pero fíjense este caso hay algunas páginas jurídicas donde uno encuentra si uno quiere googlear y pone fórmula vuoto y Méndez va a encontrar un calculador y sirve para que uno juegue como para hacer estos números donde se pone la edad de la persona damnificada en este caso por ejemplo sería la persona a la cual le cae un balcón en la cabeza el grado de incapacidad y cuál era el sueldo porque la realidad en principio el código establece una indemnización en función de lo que produce la persona alguien podrá preguntarme qué ocurre cuando la persona no está produciendo ejemplo qué ocurre hace poco nos tocó analizarlo en un seminario en un daño que sufre un chico en una escuela tiene 15 años todavía no trabaja no hay sueldo no hay ingreso qué ocurre con si esa persona que sufre un daño en ese momento está desempleada no tiene trabajo está buscando trabajo pero no tiene un sueldo de referencia qué ocurre perdón si el accidente le ocurre a una ama de casa una persona que simplemente trabaja en la casa se dedica a las tareas del hogar al cuidado de sus hijos y tampoco tiene un sueldo bueno muchos de esos casos la justicia utilizó el salario mínimo vital y móvil que existe hoy que es algo así como 23 mil pesos por eso también la importancia a veces de ese valor que se vaya actualizando uno dice ningún convenio laboral ni de comercio ni de otro tipo de actividades tienen ese salario mínimo como referencia pero bueno justamente por ejemplo a nivel de la justicia el salario mínimo es una variable para estas indemnizaciones bueno lo concreto insisto hay pueden googlear hay un estudio García Alonso por ejemplo que tiene el calculador para esto que les estoy poniendo ahí supongamos que yo quisiera saber cuál es el monto al que puedo verme condenado en una situación donde el lesionado tiene 33 años ese daño insisto puede ser producido por la caída de un balcón pedazo de techo lo que sea queda con una incapacidad definida de un 30% y él en ese momento tenía un sueldo comprobado como empleado de algún negocio de 50.000 pesos y acá voy a lo de las fórmulas una fórmula que era la fórmula histórica nació en los 70 indemnizaba en aquel entonces la edad jubilatoria era de 60 años indemnizaba hasta los 65 le daba 5 años más de sobrevida útil da 2.750.000 esa fórmula en el derecho laboral de ahí provienen estas fórmulas cambió se actualizó dijeron no hoy la edad de jubilación es 65 y además la persona tiene una expectativa de sobrevida mucho mayor pasaron 40 años de la primera de las fórmulas entonces crearon una nueva fórmula también de la llama de rentaneta pero ahora indemniza hasta los 75 o sea tiene 10 años más para indemnizar y además hay un coeficiente que se aplica que de alguna forma lo que trata de contemplar es la expectativa futura de crecimiento que normalmente tiene esa persona que no iba a ganar todo el resto de su vida 50.000 bueno en esa fórmula con los mismos datos en vez de 2.750.000 llegamos a 7.150.000 o sea prácticamente el triple como verán hay diferencias y en ningún lado el código dice cuál es la fórmula correcta insisto que hay por lo menos 7 u 8 lo concreto es que este cálculo que yo les estoy planteando solamente es lo que en derecho hablamos de daño emergente pero en esa reparación plena que mencionaba al inicio que es la definición de responsabilidad civil además de este daño emergente va a haber que pagar otras consecuencias como el daño moral el daño psicológico la pérdida de chance y además agregar los honorarios de abogados y peritos por eso digo que de mínima si esto termina en un juicio además de esa indemnización vamos a tener que pagar de mínima un 50% más por el daño moral el daño psicológico la pérdida de chance y los gastos de honorarios o abogados para que tengan una idea hoy dentro de lo que es ART en la última ley se estableció que a la indemnización que surge tarifada se le agrega un 20% sería el daño moral de forma de desalentar a que la persona vaya a hacer la demanda por día civil ese 20% ya es como una base repito que después vienen otros conceptos y además están los honorarios de abogados y peritos o sea en definitiva nunca jamás vamos a poder conocer a priori a quien le vamos a causar un daño me refiero fundamentalmente cuando hablo de esto de lesiones o muerte si yo hago una obra esa obra tiene un presupuesto esa construcción tiene un valor yo podría decir que ese sería el tope de mi responsabilidad desde el punto de vista de la responsabilidad contractual no es exactamente así porque obviamente además del concepto del colapso o de la ruina también me van a reclamar otros rubros complementarios recuerden esto de que la reparación es plena con lo cual tampoco puedo decir bueno si voy a construir una casa de 50 mil dólares 50 mil dólares sería la máxima responsabilidad que voy a tener al menos frente a quien fue el comitente quien me contrató o quien encargó esa obra repito que al ser la responsabilidad una un concepto de reparación integral puedo verme eh obligado a pagar otras consecuencias y siempre tengo por fuera el tema de las lesiones o daños lesiones o muerte de terceras personas ahora bien vayamos puntualmente al tema del seguro de responsabilidad profesional bueno el seguro de responsabilidad profesional lo que hoy tienen a través del colegio lo que uno tendría que complementar y buscar si se quiere con una cobertura de mayor suma la RC profesional cualquiera cubre las indemnizaciones que se deban a terceros como consecuencia de un acto culposo cometido en el ejercicio de su profesión esa indemnización puede provenir distancias prejudiciales si podemos resolver el reclamo sin llegar a juicio puede ser por acuerdo ya incluso aunque esté planteado el juicio puede haberse llegado a la instancia de mediación previa o puede surgir de sentencia que siempre sería el peor de los supuestos porque ya cuando hay sentencia ya tengo honorario ya tengo perito tengo intereses normalmente hay una tasa moratoria o compensatoria a manera de sanción con lo cual siempre lo mejor es poder resolver antes hoy el mercado asegurador tiene casi medio millón de juicios fundamentalmente de responsabilidad civil la gran mayoría es automotor el tema en la gran mayoría es que no se pusieron de acuerdo no hay discusión acerca de la responsabilidad de quien manejaba el auto que atropelló al de la moto con eso no hay duda el tema es que no se terminan de poner de acuerdo cuánto pretende una parte y cuánto pretende la otra ahora la gran mayoría yo también actúo como perito en la justicia y la realidad la gran mayoría de los casos que me han tocado analizar sencillamente no está en duda la responsabilidad pero no se ponen de acuerdo en cuanto al monto pero toda póliza de responsabilidad civil yo por ahí daba y les decía antes que lo primero que te da una póliza de responsabilidad civil es una protección yo suelo decir en cualquier estamento en cualquier tipo de póliza y sobre todo cuando no es obligatoria sino que es uno el que tiene la voluntad de tomarla que la póliza de responsabilidad civil es como que te da un paraguas una cobertura debajo de la lluvia y obviamente no es lo mismo una lluvia una llovizna o un vendaval o un temporal desde ya que la cobertura básica te la va a dar y el tema y esa protección cuál es recibir un reclamo y que uno diga le doy traslado a la compañía la compañía me va a asesorar la compañía pone el abogado la póliza de responsabilidad civil cualquiera comprende también el pago de los gastos y costas judiciales necesarios para resistir la pretensión del tercero así lo dice el artículo 110 de la ley de seguros incluso incluso aunque se trate de reclamos infundados yo en en distintas profesiones en tema nuestro de productores también he charlado con colegas de casos que empezaron con una situación donde un hecho no estaba cubierto la compañía le rechaza el siniestro al asegurado y por una opinión del abogado el asegurado le hace una presentación o lo llama mediación al productor de seguros donde claramente además quien rechazaba el siniestro era la compañía por las condiciones de póliza no por un acto incorrecto en el asesoramiento del productor y yo decía fíjate que útil que es tener una cobertura de responsabilidad civil porque aunque vos no tengas ninguna responsabilidad y esto en definitiva después caiga en saco roto pero el mero hecho de una mediación extrajudicial significa que vos tenés que presentarte tenés que ir con un abogado yo tengo infinidad de abogados amigos después de tantos años de trabajar en esto pero créanme que por más amigos ninguno me va a venir a una audiencia de mediación como diríamos vulgarmente en la calle por el pancho y por la coca que yo tengo un reclamo ya significa de arranque que si no tengo un seguro yo tengo que agarrar meterle la manito en el bolsillo empezar a sacar unos cuantos billetes nada más que para ir a escuchar qué es ese reclamo qué es lo que reclaman cuál es la validez y aún cuando después el reclamo resulte rechazado yo igual tengo que pagar esos honorarios bueno eso ya de arranque me lo cubre el seguro y algo que vengo viendo cada vez con más frecuencia la regla básica es que cuando alguien hace una demanda y pierde la demanda tendría que hacerse cargo de la totalidad de los honorarios de los abogados de ambas partes y de los peritos pero ya me he encontrado en más de alguna situación donde la justicia dice bueno en realidad la persona podía entender que tenía un derecho a reclamar y que había alguna duda sobre el objeto de esa demanda entonces en definitiva dice bueno voy a poner costas por su orden costas por su orden significa que yo que no tenía nada que ver en definitiva y que salí excusado por la justicia le tengo que pagar los honorarios a mi abogado y esos honorarios muchas veces se terminan regulando en monto en base al monto reclamado con lo cual si la otra parte reclamó un millón dos millones cinco millones de mínima tengo 20 o 30% sobre eso créanme que es más que útil incluso aunque no haya ninguna responsabilidad en tener una buena póliza de responsabilidad civil más de responsabilidad profesional así que siguiendo con las últimas que nos van quedando que es lo que uno recomienda en cualquier seguro en cualquier seguro y ahora voy a hacer el foco en lo que es esta póliza o en lo que es un seguro profesional primero claramente lo que uno trata de transmitir cuando muestra estas cifras o estos valores anteriores es que uno puede tener una cobertura en la base a nivel profesional o a través del colegio con una suma al menos para la cobertura inicial pero si hoy estamos diciendo que Dios no quiera el día de mañana un error de una obra puede significar una lesión o una muerte y estoy diciendo 8 millones es lo mínimo de una muerte en ART estoy mostrando ejemplos donde una lesión solamente la parte de daño material también tiene millones en la indemnización y uno tendría que tratar de de ir cada vez hacia sumas más altas además de un efecto de desvalorización no menor porque si bien la justicia contempla la actualización ustedes piensan o piensen algo que pongo casi al final los juicios de este tipo de casos los juicios civiles un accidente de tránsito común acá en la capital federal en la justicia nacional que es en la que yo trabajo como perito muchas veces llevan 8 años 10 años hace poco acabo de de tener un caso en morón este que los contaba de una rc escolar 15 años el juicio con lo cual el tema de una suma importante más allá de que después pueda tener una actualización por algún índice es importante porque el tema es cuánto en definitiva va a salir ese juicio dentro de 15 años en un país donde venimos con arrastre de inflación 40-50% anual entonces lo de la suma asegurada es clave yo creo que hoy una vez que vencimos ese temor de tomar un seguro entendimos que hay que tener un seguro la segunda parte es tratar de conseguir y estar dispuesto a comprar cobertura por sumas importantes bueno por lo que venimos viendo la póliza tiene que amparar tanto la situación del reclamo contractual aquella persona que nos encargó una tarea una obra una construcción pero también la extra contractual es decir que me cubra aquel caso en el cual quien me va a reclamar es una persona tercera que sufrió un daño ahí ya vimos el caso de un lindero vimos el caso de el de la medianera o el de la construcción el departamento en planta baja del edificio lindero también con problemas de de filtraciones y lo que les decía el caso de profesionales como el caso del balcón de pinamar que después se constató que había un defecto de construcción no había varillas no había una conexión correcta del balcón con el resto del edificio bueno esa gran parte del reclamo que tuvieron que afrontar fue por muertos que obviamente estamos en la órbita extra contractual otro tema una franquicia que no sea alta en todas las coberturas de responsabilidad civil se exige al asegurado que participe con una parte del siniestro generalmente el 10% bueno en la medida que yo tome sumas altas también tengo que tratar de negociar en lo posible que no es lo mismo pagar un 10% de franquicias sobre una cobertura de un millón que sobre una cobertura de 5 millones y muchas veces las compañías aceptan esto que en la medida que tomo sumas más elevadas proporcionalmente disminuya esa franquicia y en cualquier cobertura de responsabilidad civil por este tema de lo largo que son los juicios he visto casos de hasta 20 años por los distintos vericuetos que tienen la justicia los procesos las pruebas etcétera claramente es clave una compañía seria solvente de prestigio que uno sepa que tiene años de trayectoria y de trayectoria de responder lamentablemente en el mercado hay muchas compañías con mucho nombre pero el tema de responder lo podemos dejar de otro lado y lo último que decía es importante porque así como ustedes recurren recurren a ustedes para determinado proyecto u obra porque son los profesionales en el arte de la construcción siempre detrás del seguro tiene que haber un profesional productor asesor de seguros matriculado rendimos examen para tener nuestra matrícula tenemos capacitación permanente todos los años porque es el profesional que sabe de seguros insisto de la misma forma que ustedes son los profesionales que saben de construcción sé que hay algunas preguntas bueno que cubre el plan de seguros que contrata el colegio es una cobertura de base amplia porque cubre justamente todos aquellos hechos derivados de un error profesional por los cuales ustedes pueden recibir un reclamo lo que uno siempre recomienda como esto suele ser un plan cerrado y que ya viene prediseñado de esta forma el tema de sumas aseguradas tratar de obtener una póliza individual que uno pueda apoyar por encima en forma primaria actuaría la póliza del colegio y si el reclamo es mayor del límite que tiene la póliza del colegio obviamente contratar por su cuenta un seguro más amplio sumas mínimas a contratar permanentes y por cada obra esto es lo que les decía el gran tema de la responsabilidad civil que yo no sé el día que cause un daño a quien le voy a causar un daño el ejemplo que yo suelo utilizar en las charlas profesionales acá en la ciudad de Buenos Aires donde tenemos un seguro obligatorio de carteles pero quedó absolutamente desactualizado y decir que le puedo recomendar a un cliente explícale vos nunca sabés el día que se caiga ese cartel que va a causar por ahí cae no pasaba nadie no pasó nada listo chau tuviste suerte por ahí cuando cae pasaba caminando una sola persona y ahí entraremos a discutir bueno pero esa persona puede ser un repositor de supermercado con la fórmula que me arrojaría en función de su sueldo pudo haber sido un gerente de un banco puede hacer que justamente quien pasaba caminando era el dueño de una empresa no sé imagínense de casualidad Marcos Galperín dueño de Mercado Libre pasando en ese momento por la puerta del local al que se le cae el cartel es una enorme ruleta obviamente que no habría póliza con una suma asegurada que pueda indemnizar un daño grave o una muerte de una persona como esa pero yendo a los casos más comunes digo uno tendría que pensar en sumas no menores a dos millones yo de hecho mi póliza profesional que solamente cubre lo que es un error en la contratación o renovación de un seguro tiene una póliza de dos millones en algunos colegios médicos donde siempre indefectiblemente tenemos el tema de lesión o muerte están sugiriendo pólizas no menores a cinco millones ¿por cuánto tiempo se contratan los seguros? no, el seguro profesional es anual como es el seguro del auto o de otro tipo de actividades el que tiene un negocio y quiere cubrir la responsabilidad de que cuando entre una persona al local no sufra ningún daño no se le caiga un artefacto de luz o un aplique o algo en la cabeza no le pase nada cuando está ahí la póliza es anual y en el caso profesional cubre la totalidad de las obras de distinto tipo pero en definitiva que tengan que ver con un actuar profesional que tenga ese arquitecto o ingeniero ¿quién se hace cargo de estos seguros? el seguro siempre lo tiene que contratar el profesional y esto tiene que ver con estar verdaderamente cubierto a uno le pueden decir que el seguro está incluido dentro del que contrató el comitente de la obra primero no sé la suma asegurada segundo no sé las condiciones de póliza tercero no sé con qué compañía está cuando hablaba del tema de la solvencia y que por ahí después haya un daño y tenga que estar ocho o diez años en juicio y hablando mal y pronto cortando clavos a ver si el día que en definitiva salga la sentencia la compañía todavía existe o no cuarto ni siquiera tengo certeza de que efectivamente el tipo paga mensualmente la cuota de ese seguro el único seguro que me da certeza y garantía de las condiciones es el que contrata uno por sí mismo ¿seguros contratar para una obra menor? sí ahí tengo Ludmila me está preguntando sí, sí las pólizas profesionales cumplen o cubren todo lo que el profesional hace en el plazo de cobertura que repito tiene normalmente es de un año piensen en un médico la póliza de un médico no distingue la responsabilidad si es cuando actúa en un sanatorio cuando actúa como parte de la cartilla de una obra social o medicina prepaga o solamente cuando él actúa en su propio consultorio la mala praxis médica le cubre absolutamente todo y así funcionan también el resto de las responsabilidades profesionales lo que hace sí es cubrirlo al profesional en forma individual no se amplía a cubrir a otros profesionales que actúen con él porque es una póliza profesional sobre la persona en el caso del médico no cubre por ejemplo la responsabilidad que pueda recaer en el sanatorio ni responde frente a la demanda que también le va a caer al sanatorio porque ya en el tema médico repito hay una fórmula que es reclamar al médico a la clínica y a la obra social cada uno de ellos tiene que tener su propia póliza ni siquiera digo por los mismos límites es sabido que las instituciones suelen tener pólizas mucho más amplias en monto porque además tienen una mayor exposición ver en que acá preguntaba alguien cubran obras que tengamos en cualquier parte del país sí normalmente las pólizas profesionales tienen ámbito de cobertura República Argentina no delimitan a que uno únicamente tenga que realizar obras en tal o cual circunscripción por supuesto que uno siempre tiene que tener la póliza siempre tiene que tenerla ahí lo comentaban varios y qué debemos hacer en caso de un reclamo esperen que se me fue la pantalla esto de tocar lo que no corresponde qué debemos hacer en caso de un reclamo como en cualquier otro caso de responsabilidad civil inmediato aviso en este caso porque están agrupados bajo el colegio al colegio si además tomaran una póliza individual también a la compañía porque acá tendríamos dos coberturas que juegan una póliza grupal a través del colegio y la individual que ustedes tengan porque justamente hay un tema de celeridad importante cuanto más rápido se intervenga en cualquier tipo de reclamo es más sencillo el poder desactivar todo lo que viene después toda esa pelotera jurídica que no que vamos a juicio que los 4, 5, 8, 10 años cuanto más rápido siempre y cuando estemos dentro de un reclamo que sea razonable eso lo va a evaluar la compañía pero ante la primera noticia que alguien me dice che ¿sabés que en la casa me apareció una grieta o estoy viendo algún problema constructivo? bueno más allá de que uno se ponga en contacto con su cliente lo vea lo analice y hasta incluso aunque diga no esto está bien no hay ningún inconveniente no importa ante la duda plantear a la compañía mira hay un posible reclamo porque tal persona me hizo tal cosa me dijo tal cosa me hizo un reclamo no nos cobran no nos sancionan no hay ninguna penalidad por hacer un reclamo preventivo al contrario de hecho la ley de seguros dice que el asegurado debe denunciar el hecho del que nace su eventual responsabilidad dentro del plazo de tres días de conocido o que debía conocer el hecho y en cuanto a la última que tiene que ver con cómo se define mi responsabilidad y esto queda en un juicio de peritos la realidad alguien va a venir a plantearme que yo profesional hice algo mal construí mal que hay defectos que esos defectos son propios de un error de diseño de cálculo de proyecto yo le diré que no la compañía me va a defender y va a decir que no que sí o que es lo que pasó pero supongamos que digamos que no y la realidad que las responsabilidades profesionales cuando se llevan a juicio terminan siendo definidas por la pericia que realice un perito de oficio designado y acá puede haber muchos casos de ustedes que actúen o estén inscritos como peritos ante la justicia yo trabajo como perito en la justicia va a ser 30 años en causas de seguro y he intervenido en cantidad de casos el juez no se va a poder apartar de las conclusiones del perito por el simple hecho de que el juez y no perito es ignoto en la materia cuando en un caso de una mala praxis médica se condena a un médico es porque hubo un perito médico que contestó el cuestionario presentado por las partes y en algún punto valoró que había algo que el médico demandado había hecho en forma incorrecta que no había tomado aquella vía de acción más recomendada que había omitido tal vez con carácter previo hacer algún tipo de estudio o sugerir algún análisis por el cual en definitiva después terminamos en un hecho donde un paciente sufrió un daño o murió pero nunca el juez que repito no entiende nada de esto se va a apartar de las conclusiones del informe del perito de oficio la pericia es el elemento clave en todo juicio con lo cual bueno ahí es donde podemos entender cómo en definitiva se definiría esta responsabilidad ¿sí? no sé si hay alguna pregunta adicional o alguna otra Diego yo no tengo ninguna pregunta Fernando no sé Gabriela si vos tenés algo por ahí que te hayan preguntado o alguien quiere preguntar algo no yo no tengo solo las que te mandamos que ya fueron y las que fue leyendo Fernando en el chat así que bueno si alguien si alguien se anima a preguntar si no nos liberamos a Fernando porque tiene ahora que dar clase el email de contacto lo compartimos Diego con vos por cualquier duda o consulta en particular yo lo que veo las otras preguntas apuntaban más a que el colegio si podía compartir el texto o para que lo vean ¿no? Gabriela pero ya eso un poco más por ustedes si se puede mandar por mail la póliza o creo que está en la página también tendría que buscarla y después mandar el link si pero además yo les puedo pasar el texto de la presentación Gabri para que todos puedan leerlo y repasar lo que vimos respecto antes del cierre alguien pregunta por el costo obviamente como en cualquier otra cosa y uno diría no te sale lo mismo un kilo de azúcar que 5 o de 10 y esto es eso uno lo que tendría que agarrar y plantear para conocer un costo y bueno teniendo como cobertura básica la que me da el colegio yo quiero comprar una cobertura adicional de X suma bueno ahí es donde en función de la suma y de las condiciones podemos establecer o se puede establecer cuál es el costo para esa cobertura había una pregunta que creo que la respondieron que dice la póliza el colegio ya nos cubre pagando la matrícula o tiene un costo aparte o sea ya estamos cubiertos con el seguro del colegio Diego me parece que lo dijiste en un momento que era un seguro básico el que ya cubre el colegio tiene contratada una póliza de mala praxis profesional con la compañía de seguros Sancor es una póliza de muy buena calidad la compañía es de excelente calidad es una póliza que tiene una cobertura baja es como una cobertura base de 300.000 pesos sobre eso habría que contratar cada profesional debería contratar una adicional por encima de esta cobertura como bien decía Fernando nosotros no recomendaríamos una cobertura de menos de 2 millones de pesos idealmente por la actividad de los arquitectos que es una actividad relativamente riesgosa con los daños que pueden ocasionar debería estar entre 5 millones y 10 millones de pesos y la última que me surge como tema profesional tengo que entrar a mi clase habitual de los lunes alguien pregunta por ahí creo que era Cecilia si el seguro tiene que estar vigente al momento del reclamo o cuando el error o falla sucedió y justamente en el seguro profesional existe una modalidad que es la que se utiliza para todas las profesiones que se llama claims made en la cual primero tiene que estar el seguro vigente en el momento que se cometió el acto de error profesional pero además esto lleva a una continuidad en la contratación porque tiene que estar vigente al momento que ocurra el reclamo por eso también la importancia respecto de las sumas aseguradas porque lo que se va a tener en cuenta es la suma asegurada vigente al momento del reclamo dice hay otra pregunta dice Fernando querés que para no retenerte que Diego siga respondiendo las preguntas sí perfectamente porque además él conoce gracias Fernando gracias Fernando gracias a todos ustedes insisto que siempre como docente es un gusto poder tener esta posibilidad de tratar de clarificar algo sobre esto de la responsabilidad civil que en lo particular es un tema ya le digo va a cumplir conmigo en un par de años 40 años y seguimos aprendiendo todos día a día así que gracias por la invitación gracias Fernando yo sigo respondiendo las preguntas yo te voy diciendo dice si el seguro que tiene que brinda el colegio que el colegio tiene contratado como un servicio como que brinda los más triculados dice si nos cubre si nos pasa algo a nosotros mismos ejemplo un accidente en una obra una quebradura ¿el seguro lo cubre? ¿o es solo de mala praxis? no el seguro que tiene contratado el colegio es una cobertura de responsabilidad civil profesional o mala praxis profesional y como bien decía Fernando cubre solamente los daños que nosotros le ocasionemos a nuestro comitente ¿ese seguro del colegio sirve para hacer visitas de obra? no va si sirve para hacer visitas de obra siempre y cuando seamos nosotros los que estamos contratados ¿no? claro y hay otra pregunta que dice ¿cómo se llama el seguro a contratar además de que contrata el colegio? o sería esto te lo pregunto yo o sería una ampliación suficiente bueno dejame que retomo la pregunta anterior hay una cobertura que se pide para hacer visitas de obra que le piden los profesionales que es la cobertura de accidentes personales que no tiene nada que ver con la cobertura de mala praxis profesional o responsabilidad civil profesional la cobertura de accidentes personales muchas veces se pide para entrar a obra y es una cobertura que cubre un daño que pueda tener el profesional físicamente si al profesional le cae un ladrillo en la cabeza si se tropieza si se clava un clavo en un pie esta cobertura de accidentes personales cubre los daños físicos o lesiones que pueda tener el profesional no tiene nada que ver con la cobertura de mala praxis profesional ¿cuál era la otra pregunta Gabriela? dice bueno ¿cómo se llama el seguro a contratar además del que sería ¿cómo es el nombre del seguro? el seguro es un seguro de mala praxis profesional como dice el título de la presentación se llama responsabilidad civil profesional o mala praxis profesional y básicamente lo que deberían contratar es una cobertura adicional a la que ya les da el colegio claro como siempre recomendamos que sean una buena compañía y que se asesoren con algún profesional matriculado para hacer las cosas bien ¿no? claro dice en la página del colegio está la 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 póliza pero hay que hay que ponerla de este año todavía está desactualizada pero pueden ver cómo era dice ¿los recablamos? el texto de póliza Gabriela de la póliza del año pasado es el mismo al de este año la cobertura no cambió lo que sí cambia es la suma asegurada porque este año se llevó a 300.000 pesos se duplicó porque y se va actualizando ¿no? cada año ustedes la van actualizando claro así que la pueden ver en la página del colegio después hay otra pregunta que dice ¿los reclamos cuánto tiempo después pueden tener curso? ¿hasta cuánto tiempo se puede esperar para hacer un reclamo? el código civil nos hace responsables por tres años o sea que yo realizo un acto profesional este año y me pueden reclamar durante los próximos tres años por el acto profesional que yo hice este año esta no la van a poder responder porque dice Diego es de Buenos Aires en la provincia o en la ciudad de Rosario hay seguros obligatorios como en Cava sí para la presentación de permisos hay seguros obligatorios en la página de la municipalidad dentro de los requerimientos que tiene la municipalidad para sacar un permiso y antes de empezar una obra uno de los requisitos es el seguro antes de seguir Gabriela ahí es muy importante tener en cuenta que una cosa es cumplir con la norma y otra cosa es protegernos entonces muchas veces el seguro obligatorio no es suficiente ahí nosotros como profesionales tenemos que entender la exposición que tenemos la protección que queremos tener y analizar si lo que nos obligan a contratar es suficiente según nuestro criterio claro fíjate que en la ciudad de Buenos Aires hay límites cerca de 90 millones de pesos son límites altísimos sí acá me parece que no es tanto bueno antes que nada está en el chat los beneficios que la póliza y los beneficios que tienen esas pólizas lo pueden buscar con el link que está en el chat y los que están haciendo escuchando la charla con el curso de nuevos matriculados tendrían que dar la asistencia que ya está que en alguna de las preguntas estaba y después dice al pagar la matrícula como habilitados automáticamente tenemos ese seguro o hay que hacer algún trámite para habilitarlo no automáticamente lo tienen el colegio actualiza permanentemente la nómina ya sea de nuevos matriculados o cualquier profesional que se integre nuevamente a la matrícula sí todos los meses la compañía recibe actualizaciones así que eso es un proceso automático hay otra pregunta que dice cubren casos que durante el proceso de diseño y proyecto el cliente reclama incumplimientos contractuales casos de demora en tiempos de ejecución de proyecto a sus criterios inaceptables o solo durante la ejecución de la obra no locura profesional en todo su desarrollo profesional desde el momento en que inicia la relación contractual con el cliente obviamente que la demora hay que demostrar que la demora es injustificada no puede ser un capricho por así decirlo del comitente pero si hay una demora injustificada y eso le generó un perjuicio al comitente puede reclamar y la cobertura va a asistirlo se sella el seguro ¿qué significa si se sella? será como cuando se sellan los contratos supongo la pregunta no 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 la póliza la emite la compañía de seguros la emite la compañía de seguros es exactamente igual que contratar la póliza de mi casa o contratar la póliza del auto cada actividad profesional requiere completar un formulario en este formulario se piden datos básicos que necesita tener la compañía para entender el volumen del riesgo no es lo mismo un profesional que hace dirección y ejecución de obra de grandes proyectos y maneja varios miles de metros cuadrados por año que un profesional que hace refacciones menores o construye viviendas unifamiliares esta es información que la compañía va a requerir para poder cotizar y por supuesto la suma asegurada dice ¿qué valor aproximado tiene un seguro por dos millones de pesos de cuota? depende de una cantidad enorme de factores yo lo que les puedo asegurar es que la contratación del seguro es insignificante frente al daño que podemos ocasionar tener una cobertura de seguros para este tipo de situaciones y para un profesional que piensa ejercer su profesión durante muchos años es una tranquilidad enorme hay otra pregunta dice si tengo que ir a la aseguradora que debo pedir para que me para que me dé cobertura ante un accidente en obra en visitas eventuales el seguro de responsabilidad civil a ver según lo que yo entiendo estamos hablando de un accidente que pueda tener una persona ajena a la obra o al director de obra entiendo cuando alguien visita la obra como director de obra entiendo que debe ser la pregunta sí como director de obra bueno quizás estemos en una pregunta parecida a la anterior donde puede haber algún requerimiento para visitar la obra de tener una cobertura de accidentes personales esa podría ser una cobertura que cubra los daños físicos que pueda tener el director de obra pero no termino de entender la pregunta dice para la a ver no sé si la quiere ampliar a la pregunta dice esta es otra para que la empresa de seguros responda ante cualquier reclamo la obra debe estar registrada en el colegio y en la municipalidad o también puede responder en remodelaciones pequeñas que por alguna causa no se registre no hay relación directa entre la registración de la obra y la cobertura por supuesto que hay que demostrar de alguna manera que nosotros fuimos los profesionales responsables de esa obra pero no hay una exigencia específica de que la obra esté registrada para el colegio tiene que estar registrada la obra de la municipalidad también porque si no es una obra irregular en las remodelaciones esto es como una explicación extra del seguro en las remodelaciones muchas veces con un aviso de obra que es una simple nota que se ingresa por mesa de entrada en Rosario no lo puedo decir por los demás distritos con eso ya basta como aviso de obra no se necesita sacar un permiso de obra para una remodelación como si fuera el arreglo de un baño o una cocina que son a lo mejor como dice remodelaciones pequeñas pero si no es una obra irregular ¿hay que tener seguro para cada obra en ejecución o uno solo en general? mira ahí depende de la cobertura que tengamos contratados como profesionales la recomendación nuestra es que tengan una cobertura de mala praxis profesional que sea contractual y extra contractual para que no solamente cubra los daños que yo le ocasione al comitente sino también daños que le ocasione a terceros y además se puede contratar lo que se llama la cobertura de responsabilidad civil construcciones que es una cobertura adicional que se puede contratar para cada obra la cobertura profesional es una cobertura anual como dijo Fernando que la tengo que tener vigente mientras sea profesional y estoy ejerciendo mi profesión la cobertura de RC de obras se puede emitir una cobertura para cada obra y por supuesto dependiendo del volumen de la obra se puede cambiar para esa obra en particular la suma asegurada acá era lo que decíamos antes la municipalidad de Rosario exige un seguro de responsabilidad civil que es para cada obra en realidad acá es uno por cada obra la responsabilidad del arquitecto no prescribe a los 10 años eso se modificó ahora a 3 si como lo decía Fernando la responsabilidad civil bajó de 10 a 3 en el nuevo código civil que nombre tendría ese seguro ante el accidente del director de obra la verdad lo que estaba hablando antes es una cobertura de accidentes personales que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando recién de la responsabilidad civil si es lo que yo entiendo no sé si tienen más preguntas o si alguien quiere hacerla directamente a la pregunta puede habilitar el micrófono y preguntarle a Diego desde qué momento empiezan a correr los 3 años hola hola sí no le quería hacer la pregunta porque yo tengo una obra en un country y el country pide seguro pero no entiendo cuál es el seguro el seguro el director de obra independientemente de los empleados que están trabajando que ya tienen su seguro yo como director de obra qué seguro tendría que tener ahí ese que no no entendía bien perfecto en primer lugar Julio en primer lugar lo que te recomiendo es que preguntes exactamente en el barrio qué es lo que te están pidiendo porque te va a ocurrir te pueden ocurrir dos cosas en primer lugar que contrates algo diferente a lo que pide el barrio entonces vas a estar gastando plata sin sentido normalmente los barrios cerrados tienen te diría casi requerimientos hasta caprichosos porque son digamos son coberturas heredadas o planes que algún día se consultaron y quedaron así a mí generalmente cuando viene una persona y me consulta esto yo lo que le pido es mirá preguntar al barrio y que te pasen el texto exacto de la cobertura que quieren y además muy importante el monto a cubrir porque muchas veces te piden coberturas pero por montos irrisoriamente bajos entonces por ahí puedes sacar una cobertura y te van a pedir 100.000 pesos de cobertura que no es nada por ejemplo y vos pensando que te piden la cobertura más alta contratás algo que no tiene sentido yo lo que entendía claro yo lo que entendía que el seguro era por si yo tuviera un accidente dentro de la hora me caigo me lastimo me pareció que venía por ese lado es bastante normal que los barrios cerrados pidan coberturas de accidentes personales que es una cobertura que te cubre a vos por tu muerte o incapacidad me parece que era eso lo que se estaban refiriendo pero no me había quedado claro gracias no de nada estaba silenciada ahora también lo que podemos hacer es pasar tu mail por si quisieran hacerte alguna consulta puntual o en un futuro poderle consultar a él directamente sobre algo puntual dale ahí está bueno entonces Gabriela si te parece bien ahí quedan con mi mail yo te voy a pasar a vos la presentación en pdf para que vos puedas compartirla cualquier consulta por supuesto no duden en preguntarme en mandarme un mail y bueno desde Buenos Aires muy agradecidos por la invitación una última pregunta dice ¿desde cuándo empieza a correr los tres años? ¿desde el final de obra? ¿los tres años? no desde el momento en que se realizó el acto profesional hay que ver si se puede terminar fácil pero en obras largas puede haber puede haber situaciones que empiezan antes del final de obra es un periodo de todas maneras entendamos que es un periodo relativamente largo porque la verdad que tres años para que aparezca una humedad para que se doble una viga o para que aparezca algún problema es un periodo relativamente largo bien bueno ya salió la si miran más arriba en el chat está el link para la para la asistencia y también había una pequeña encuesta que si querían responder ahí está la asistencia nuevamente para preguntas porque como hay quienes participan del curso de nuevos matriculados y quienes no por eso la diferencia de los de las asistencias pero no sé si tienen más preguntas alguna puntual o nada más bueno Gloria que te debe querer saludar Diego Gloria ¿cómo andás? ¿qué tal? buenas noches a ustedes Diego Gabriela gracias a ustedes y por supuesto buenas noches buenas noches para todos los participantes y bueno quiero agradecerles porque nos dieron la posibilidad de participar a todo a todo el distrito el distrito 6 acá de Reconquita y por supuesto a todos los distritos de la provincia seguramente han quedado varias consultas y preguntas este así que seguramente pueden ir haciéndote Diego en la medida de las posibilidades y en la medida de que cada uno va teniendo su circunstancia especial pueda ir preguntando que de esto se trata de que realmente cuando tengan un problema lo consulten que para eso un poco estamos desde los distritos nosotros y también ustedes desde ahí para poder responder y poder ir llegando a cada uno y poder satisfacer las dudas y lo que lo que exista ahora me queda digamos esto donde el arquitecto es el responsable como guardián de la obra entonces sin duda que tenemos mucha responsabilidad en todo sentido y que bueno que tenemos que dedicarle mucha atención cuando estamos trabajando como directores de obra en todo lo que hace todo lo que hace a la obra que no es menor pero se puede perfectamente compaginar ponerse de acuerdo con todos los actores de una obra así que bueno para adelante a todos y gracias por la invitación y por poder participar esta noche gracias gracias por el resumen tan lindo Gloria eso de decir es el guardián de la obra qué linda palabra para los que no la conocen a Gloria Gloria es la presidente del distrito 6 Diego aparte de ser productor de seguros arquitecto así que tiene una visión amplia de la situación bueno muchísimas gracias por la participación y como dijo Gloria y Diego cualquier consulta o la hacen llegar al colegio o a ellos directamente así que bueno muchísimas gracias y espero que les haya sido útil esta charla muchas gracias Javi gracias gracias Gloria nos vemos nos vemos chau